Javier García, el Réquipe Un día cuando me besabas decías que eras mía Decías que nunca en la vida me habrías de olvidar Y hoy cuando más te quiero me dices no cuento Comprendo que aquellas caricias eran falsedad Ahora ya tú eres dichosa y vives tranquila Comprendo que mi amor sincero no te importo más Y yo seguiré en silencio sufriendo mi pena Como una cruel condena que tengo que pagar Un día cuando me besabas decías que eras mía Decías que nunca en la vida me habrías de olvidar Y ahora cuando más te quiero me dices no puedo Comprendo que aquellas caricias eran falsedad Ahora ya tú eres dichosa y vives tranquila Comprendo que mi amor sincero no te importo más Y yo seguiré en silencio sufriendo mi pena Como una cruel condena que tengo que pagar Ahora ya tú eres dichosa y vives tranquila Comprendo que mi amor sincero no te importo más Y yo seguiré en silencio sufriendo mi pena Como una cruel condena que tengo que pagar Como una cruel condena que tengo que pagar Mediador Que hagas de mi amor Incluido Pero me explica que hay Renato A un punto de que patience A un punto de que no te importo más Ó Un ues